hola bienvenidas nuevamente si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia este canal es para ti si es la primera vez que pasas por aquí te invito a suscribirte activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo nuevo vídeo comparte el vídeo con quien tú quieras regálame un like y déjame un comentario para mí es muy importante saber tu opinión en esta ocasión les traigo algunas ideas con prendas para ir a la playa si tienes un cuerpo curvilíneo de talla grande hay muchas opciones de prendas modernas con las que te sentirás orgullosa de mostrar tus curvas puedes usar short faldas vestidos largos y cortos pantalones monos entre otras prendas aquí te dejo las ideas esta ropa de playa es fabulosa espero me acompañes hasta el final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.